Hace un mes, un sismo de magnitud 7.1 sacudió el centro de México, tan solo 12 días después de que otro movimiento telúrico afectara al sureste del país, especialmente los estados de Oaxaca y de Chiapas. Los sismos de septiembre dejan un saldo preliminar de al menos 400 personas muertas, daños a más de 150 mil viviendas, 12 mil escuelas y 1.500 monumentos históricos. Desde el primer momento, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció que la ONU estaba lista para apoyar a México en esta terrible tragedia. Y así ha sido. Las últimas cuatro semanas han sido de arduo trabajo para las agencias de la ONU con presencia en el país, asimismo para los expertos internacionales que han viajado para acompañar y complementar la respuesta de México a este momento tan difícil. El equipo de la la ONU, en coordinación con las autoridades nacionales y locales, han estado acompañando labores prioritarias, particularmente en temas de albergues temporales, desarrollo sostenible urbano, patrimonio cultural, infraestructura hospitalaria y servicios de salud. El equipo de evaluación de desastres y coordinación de las Naciones Unidas, UNDAC, por sus siglas en inglés, conformado por profesionales de larga trayectoria en manejo de desastres, ha sido movilizado para trabajar con el Sistema Nacional de Protección Civil de México, SINAPROC, y apoyó en el enlace entre la respuesta nacional de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Las agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas como PNUD, ONU Mujeres, UNESCO, ONU Hábitat, UNICEF, CEPAL, ACNUR, OMS OPS, OIM, UNFPA, ONU Derechos Humanos, ONU Voluntarios y Ocha, han reconocido la labor del gobierno federal y de los gobiernos locales, así como el gran esfuerzo de la población en general. A través de los espacios llamados amigables, UNICEF brinda apoyo psicosocial a niños y adolescentes en albergues, con acciones que les permiten recuperarse y estar mejor preparados ante futuras emergencias. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México proporciona apoyo técnico a gobiernos locales para dar asesoría en algunos aspectos de su plan de recuperación, con el objetivo de contribuir a la reactivación económica y social. Personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han realizado recorridos en las zonas afectadas de Oaxaca y de Ciudad de México para asegurar que sean respetados los derechos de los miles de damnificados. La Organización Panamericana de la Salud, OMS OPS, han realizado evaluaciones y asesoría técnica en infraestructura hospitalaria, manejos de insumos, agua, saneamiento e higiene en albergues y prevención de padecimientos relacionados con la salud. La Organización Internacional para las Migraciones ha apoyado a las comunidades afectadas donando casas de campaña en las zonas más afectadas del Istmo de Tehuantepec. Por su parte, el Banco Mundial ha estimado que el costo de la reconstrucción alcanzará los 2 mil millones de dólares, teniendo un impacto de entre 0.2 y 0.3% del PIB nacional. Aún hay mucho por hacer. Pero los mexicanos pueden estar seguros de que la ONU seguirá acompañándolos para superar estos desafíos. Fuerza México.